Bueno Iván, ganó Biguá, qué año complicado podríamos decir para el Pato, más allá de varias situaciones, lesiones, cambios de extranjeros, cambios de entrenadores, vos que ya hace un largo rato que estás acá en la institución. Felicitaciones por el punto de hoy que era un rival complicado por todo lo que se jugaba hoy. Bueno, buenas noches primero que nada. Sí, la verdad que sí, fue un año muy complicado de altibajos y muchas lesiones, como decís vos. El equipo no ha encontrado todavía la química como equipo, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir, seguir trabajando duro, seguir creciendo y nada, hoy venimos que sabíamos que era un partido muy importante, tanto como para nosotros como para vos, pero bueno, yo creo que el equipo entró enfocado y hizo un buen trabajo defensivamente y ofensivamente y más allá de que tuvimos un par de errores, pero pudimos llevarnos al partido que era importantísimo. Yo sé que has jugado mil veces contra Goes, pero siempre es especial jugar para vos, por todo lo que conlleva, por todo lo que significa la institución, pero esta noche era algo distinto porque no tenían mañana, es la realidad, para el equipo rival hablo de Goes y vos que también tenés un lindo y de vuelta ahí con el hincha. No, sí, obviamente, obviamente nunca se me hace fácil jugar contra Goes, pero bueno, uno tiene que ser profesional en esto y nada, creo que me costó mucho y realmente me dolió que Goes bajara a mí y a mi familia, pero bueno, acá primero está lo profesional y bueno, yo creo que Goes también se enoja cuando yo le meto un par de puntos, pero bueno, es cosa... Te vi hablándole bien al hincha, o sea, que tenías identificado como que le querías explicar que lógicamente es tu trabajo, o al menos es la percepción que nos dio a nosotros desde arriba. No, claro, más bien, eso es mi trabajo, yo no puedo jugar para atrás con nadie y no me gusta tampoco, no lo hago con ningún equipo, no solo con Goes, pero bueno, yo creo que Goes, si bien tuvo un año complicado, espero que pueda volver más fuerte que nunca. A ver, ¿cómo estás vos? Porque siempre has estado, bueno, en distintos tramos de tu vida, con lo que te pasó, de tristeza, de alegría, campeón de liga y bueno, como que estás ahí siempre, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Viniendo día a día a entrenar para trabajar y para mirar para adelante? ¿Qué es lo lindo que tiene la vida también de seguir pasando obstáculos que todos tenemos? Bueno, la verdad que ha sido un año muy difícil para mí y mi familia, bueno, ahora estamos a una semana a cumplir la fecha de mi hermana y nada, es como que estoy viviendo otra vez la semana esa y bueno, estos días han estado muy mal, obviamente, pero bueno, trato de seguir, si bien realmente tengo, por ejemplo, en estos días me he levantado y me ha costado dormirme porque tengo como un dolor en el pecho, como una presión, como yo siempre digo que tengo como un elefante encima y eso creo que es toda la angustia que vengo manejando, pero bueno, no me queda otra que poder levantarme y seguir porque lo tengo que hacer, porque es mi trabajo, porque por el compromiso con mi compañero, con el club y nada. Se portaba muy bien Biguá contigo en ese aspecto, ¿no? No, sí, no solo Biguá, sino todos los equipos del básquetbol, ni que hablar a Biguá, que en realidad es rival, pero en ese momento, en un momento así, se portó muy bien conmigo y mi familia y siempre le agradecí a uno por uno a los dirigentes de ellos y nada, la verdad que el apoyo siempre lo tengo, pero también tengo días que obviamente no tengo ganas y me cuesta mucho el seguir para adelante, es muy difícil, pero trato de venir acá lo mejor posible, me ha costado mucho jugar este año, muchísimo, pero bueno, trato de estar fuerte de cabeza, de poder agarrarme de amigos, de familia y de mis hijas y seguir adelante. ¿Cómo es el vestuario? Porque a ver, uno mira, vos que sos un tipo que no tenés cassette, que sos divertido, pasando este momento, expresarlo y comentarlo con los compañeros, pero está Osimán y Legandro García Morales, que son tipos de jerarquía, de experiencia y tenés muchos guachos también, Sacoa Roja, que es joven, pero me voy a ir a un veterano, entonces hay varios, pero en el vestuario también como que esa alegría la tenés que seguir el ritmo porque quedás como muy alejado y apagado en ciertas situaciones, me imagino, y capaz que siendo atrevido también desde este punto de vista. No, bueno, un poco tenés razones, o sea, me pasa que yo acá vengo con una sonrisa y yo soy muy jodón y estoy todo el tiempo tratando de joder y reírme y eso, pero en realidad... Entre nosotras, García Morales, ¿no? A García Morales no le hacés ningún chiste. No, no, por ahora no lo he hecho, pero quizás porque me agarró un año medio complicado mío, pero quizás en otro año se lo hubiese hecho sin problema. Pero sí, me pasa eso, que a veces vengo y nada, me tengo que reír o tengo que pasar bien, pero en realidad no estoy bien y atrás de esa sonrisa es una tristeza y una angustia tremenda, pero bueno, hay que manejarlo y este es mi lugar, creo que es el mejor, porque yo acá me distraigo mucho y la paso bien, más allá de todo lo que tenga atrás, después cuando me voy a mi casa, pero nada, acá la paso bien y nada, la verdad que estoy muy contento con Viguá, que siempre cuenta conmigo, siempre tengo el apoyo de ellos, del club y de mis compañeros y del cuerpo técnico, de todo, así que nada. Y aparte tengo a mi sobrino, que eso también me ayuda pila para poder empujarlo a él, no quede más chico, ¿no? Hoy que te tocó, obviamente, ingresar desde el banco de suplentes, como habitualmente lo haces en Viguá, siendo clave en ese pasaje del partido, hoy fuiste el jugador de la mamba, lo que significa para ustedes los jugadores de básquetbol, te vamos a obsequiar las medias. La verdad que decirte adelante es una falta de respeto, pero yo creo que sos un valiente y bueno, tratar de seguir, no sé si no me salen palabras, como puedas, pero bueno, la realidad que siempre tuve la buena, siempre la mejor contigo, así que me alegro que trates de seguir, de continuar por tus hijos, por tus sobrinos, y creo que por algo que vos dijiste el pasado de varios clubes de básquetbol, porque esto es una disciplina, vos como jugador, nosotros como periodistas, pero creo que es una gran familia y a vos el básquetbol, la verdad que en este momento complicado, me parece que te dio un abrazo gigante. Te abrazo yo y creo que en mi lugar varios periodistas también. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Sí, la verdad que, bueno, he agradecido a muchísima gente, a mucha gente que no conozco y me ha, me escribió de todos lados y bueno, me han apoyado de distintos lugares y nada, los periodistas ni hablar, los clubes, los jugadores, estos jugadores y bueno, obviamente no son momentos fáciles, pero hay que seguir, hay que seguir, no queda otra, son momentos duros que uno vive en la vida, pero bueno, uno tiene que levantarse, ser fuerte por sus hijos, por mis sobrinos que han sido su mamá y bueno, ellos son el motivo de que tenemos que seguir por ellos y la madre lo quiere ver bien, así que nada, creo que tenemos que seguir fuerte, tranquilo y bueno, y sin duda hay que seguir entrenando y trabajando duro porque ahora se viene lo más lindo del Vasco. Gracias Iván. No, gracias a usted y vamos arriba. Iván Loriente, que fue clave en la victoria de Iguá esta noche ante el Club Atlético Goés.